Gracias por ver el video. ¿Quién llega tarde a alguna parte? ¡Qué temblor, horror! Por supuesto, todos los niños son los niños más hermosos de la ex Yugoslavia, especialmente las niñas, no Barbies artificiales. Este novio de Demet es la única persona pobre, mentalmente enferma y exitosa. Señor, déjame en paz con Jan, haz una lista de sus paces. Es un joven apuesto y, ¿por qué no se comunica con las mujeres? Tiene la orientación adecuada, y las propias damas no dudan en meterse en su cama. Él elige con quién estar. Y nadie sabe con certeza qué le pasó a Demet excepto ellos mismos. Ni Demet ni ella misma en ningún lado hablaron de los motivos de la separación. Y, por supuesto, también había muchas prensas amarillas aquí, agregaron mucho combustible al fuego. ¡Felicidades a Demet y Can Yaman! ¡Caballeros, ganaron por mérito! ¡Dios te bendiga! La cantante sabía que Demet era actriz. No debería haberse metido con ella, y no era el hombre por el que Demet arriesgaría su carrera. Ella prefiere decir que necesita deshacerse de él porque no le conviene de ninguna manera. ¿Realmente hay alguien a quien le gusta preguntarse qué está haciendo la diva con el pequeño Augustan? ¿Cómo es que Demet Ostemir quiere casarse con alguien que le cuesta llegar a donde está ahora, que va ascendiendo día a día, que pone trabas en su carrera artística desde el primer momento? Porque hay que conocerlo. Ni yo ni muchos de tus fans entendemos que Tukia es uno de los mejores artistas que tienen en este momento y un simple cantante vino a detenerte. Pero en otro trabajo tuyo, habrá algunas escenas arriesgadas en el guión y él se opondrá. Siempre será así y lo consentirás. Piénsalo bien, le cerrarás muchas oportunidades a este personaje. Lo único que creo que no te gusta es su carrera porque la verdad hay otras personas que son mucho mejor que él. Aparecen cantantes pero claro a tu lado ella gana fama quizás su carrera ya habría ido en declive. Tu boda con ella es un error. Será lo mismo que tu padre que te prohíbe a todo. Supongo tomará unos meses ella no es tu destino un error. Esta es mi honesta opinión. De tus fans alguien. Roma Este hombre no quiere ramo. El amor confía en la persona que ama. Y no se lo da por lo netatos al luchador o inseguro egoísta. Mañana entorpecerá su trabajo. Amistades a base de lo próximo. El amor no es egoísta. Es servicio. Lo das todo. Confiar no es egoíta que en herida. Ramos suerte. Cariño para ser feliz. Es bueno que le mostraste la boda de ella. Y ya anda el drama y escribiste sobre los dos mundos diferentes de Demetri Cosa y, de repente, la boda de su padre con ella. Tu novio actual realmente no es para ti. Eres hermosa. Es una persona que no le gusta a nadie. Es feo. Piensa bien antes de lanzarte. Estados Unidos entiendo. Pueden hacer juntos mil estrellas. Estrella brillante. 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 Juntos por dos. Brasil. Brasil corazón rojo. La mejor selección de hermosas. 4.4.4 barra el y 6.1. Elecciones. 9,9.10. 2. Cultural. 9,7.10. Son uno de los mejores conciertos. No puedo sino ver los de la pantalla. Lo sé maravilloso España tengo todo después de ver muchos videos. Doblemos fans. Ya no lo necesitamos signo más signo más signo más permanezca entre la multitud para un nuevo trabajo con dos porque no costará exclamación roja nuestro deseo de volver a verlos juntos es sólo una ilusión de nuestros corazones pura ilusión exclamación roja costó hay que olvidar las exclamación roja infinitas. Puedo quiero volar y puedo volar muy alto. Hoy vive una vida glamour y seductora. Desafortunadamente Khan es increíble muy profesional y lo transmite absolutamente todo mismo Sanem pero si los dos no quieren jugar no deben cada uno hace muy bien lo que hace y sólo soñamos verlos a los dos espero que entiendan y si pueden decidan lo genial que sería para ellos volver a actuar en un drama película o telenovela felicidades a los dos mejores Khan y Sanem son tan hermosos los amo mucho y estuvieron en nuestros corazones para siempre. Después de este drama los otros son otro de este drama y estos dos se quedarán para siempre. Demeto Semir te felicito por ser una mujer valiente y trabajadora. Eres una chica muy valiosa y lo has demostrado una y otra vez. Mereces ser feliz pero con un hombre de verdad que te valore no un hombre que te valore y tiene celos de ti. Que es honesto que te trata como es. Que eres una reina que te respeta y siempre te apoya porque ha sido una guerrera muy inteligente desde pequeña. Te mostraste que eres Zeta, que no necesitas nada. El chico tiene éxito así que analiza esa persona piensa que tu novio tiene razón piensa que tu novio tiene razón sueña contigo aunque esté celoso seguirás teniendo la libertad de ser soltera. Para eso te permitirá tomar tus propias decisiones en el futuro chicos. Podrás ir y venir donde quieras, comprar lo que quieras, ponerte la ropa bonita que llevas. Reflexiona y ponte en las manos de tu Dios y sé feliz. Reambir. Estoy en Instagram contra ti. Yo comencé con la enseñanza de idiomas. Los actores de Estados Unidos solo saben sus idiomas. O sea, inglés. Yo soy suficiente para ellos. El sector cinemático en ese país alcanza a la humanidad pero alcanza el sector español, italiano, turco o etc. Si tus actores no sudan y trabajan duro, no excederás los límites europeos. Así que la señora Demet, ponte a trabajar y lee, tienes una cultura lingüística pequeña. Zan Demet es una pareja ideal, y muy exitosa lo que Zan dijo de Demet no estuvo mal. No fue solo la interpretación de los demás hasta los huesos, y en detrimento de estos dos hermosos seres fueron más los celos porque actuaron perfectamente, y abrieron el borders el mundo entero fue un serial, y aún se sigue viendo todo el equipo estuvo genial. Y los dos actores protagónicos marcaron a los madrugadores o esos soñadores un gran saludo a todos, y en especial a los dos inolvidables Zan Demet únicos. No siempre continuamos de la misma manera, podemos llamar a Demet Osdemir fan saber biografía de Khan, y Demet de memoria por qué haces tanto repetir, o para llenar el vacío, suscríbete mantente informado las noticias más actualizadas, y confidenciales de nuestro canal no olvide escribir sus deseos, comentarios y quejas en la sección de comentarios. Gracias. 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 Gracias.